El día de hoy el propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el señor Roy Kraft, presentó los jerseys del Super Bowl número 49 y 51 al mariscal de campo Tom Brady. Aquí vamos a ver las imágenes, seguramente Tom Brady estuvo a punto de la lágrima, esto tras haber sido robado durante los festejos de los Patriotas, los jerseys valuados en medio millón han regresado a las manos del cinco veces campeón del Super Bowl. Aquí vemos la imagen, es Kraft sacando los jerseys y la verdad es que un trabajo espléndido por parte de este hombre que ya nos enteramos, participó en investigaciones, fue una muy buena labor de este dirigente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, así lo pidió él, lo exigió, las autoridades hicieron su chamba, por acá en México hicieron la suya y esta es la conclusión. Tom Brady tiene de regreso esos jerseys que, ojo, no son 500 mil dólares, son casi 800 mil dólares lo que valen estas casacas de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video